A pesar del año complicado que se ha vivido en medio de la crisis económica generada a raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19, los productos de la canasta básica han tenido aumentos considerables a lo largo de este 2020. Todo, sí, todo ha subido. Todo, el huevo es demasiado caro. Todo, todo. Sí, la leche, todos los productos básicos han subido. Entre los productos que han tenido mayor incremento están aquellos que se consumen con mayor frecuencia en los hogares, lo que representa un duro golpe al bolsillo de los jefes de familia, pues aunque los ingresos son menores, los precios van a la alza. Ejemplo de esto es el huevo, que al inicio del año la cartera con 30 rondaba los 47 pesos, pero para cerrar el 2020 se encuentra en mercados y supermercados en alrededor de 70 pesos. En cuanto a este producto, es importante recordar que en los meses de confinamiento llegó a alcanzar los 85 pesos, por lo cual tuvo que intervenir la Procuraduría Federal del Consumidor para regular su costo. Otro producto básico que también mostró incremento a lo largo del año fue el frijol mayocova, pasando de 35 pesos el kilogramo los primeros meses del año a alcanzar los 50 pesos en el último par de meses. La tortilla es otro alimento que ha tenido aumento a lo largo del 2020, pues en enero rondaba los 13 pesos y para diciembre ya ha superado los 19 pesos por kilogramo. Pese a estos incrementos, los consumidores continúan adquiriendo estos productos que son parte de la alimentación básica, aunque muchos de ellos manifiestan que lo hacen en menores cantidades para hacer rendir el dinero. De acuerdo con Amas de Casa y los propios comerciantes, aunque ha habido una alza importante en los precios de la canasta básica durante todo el año, en el último mes, diciembre, contrario a todo pronóstico, los precios se han mantenido estables. Son los mismos, son los mismos porque yo vengo cada semana y yo anoto en una lista y me doy cuenta que son los mismos, no ha aumentado nada. No, de momento está todo detenido, quién sabe si por lo regular a fin de año o a la entrada del año pues ya hay una escalada de precios, pero ahorita pues como nada hay mucha demanda de productos, yo pienso que no, no, no va a haber mucho aumento. No obstante, se prevé que con la llegada del 2021 vengan nuevos incrementos a los productos que forman parte esencial en la alimentación, sin importar que los ingresos en la mayoría de las familias sigan siendo escasos. Gracias.